Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. El día de hoy queremos hacer una tortilla de patatas, tortilla española. Es muy fácil, les voy a decir cuáles son los ingredientes y después lo hacemos de rapidito. Espero que les guste mucho, ahorita tenemos que aprovechar que estamos guardados por lo del coronavirus. Y se me hace que es un platillo muy económico, muy sencillo, muy rico y pues para adelante. Bueno, los ingredientes son los siguientes. Tengo cuatro papas, seis huevos, tengo pimienta negra recién molida, tengo ahobe que le dicen los españoles, aceite de oliva virgen extra, tengo sal, tengo un pimiento porque a mí me gusta la tortilla de patatas con pimiento y tengo una cebolla mediana. Las papas es muy fácil, no es... Vamos a pelarlas de rapidín. Esto lo voy a hacer rapidito y lo voy a adelantar en el video, pues para no tenerlos viendo como se pela una papa que ya la mayoría puede fácilmente hacer. La voy a cortar en gajitos. El gajito es muy fácil. Así y así. Si pones tus uñas hacia adentro es más difícil que te cortes y puede ser tu corte delgadito como a ti te guste. Bueno amigos, pues estoy sofriendo un poco mi papa, mi pimiento, mi cebolla. Ya sofrito esto, lo voy a pasar a un topper. Aquí en el topper voy a poner mi papa, mi cebolla, mi pimiento. Le aplico el huevo, lo bato, lo revuelvo un poquito. No lo bato, nada más lo revuelvo un poquito. Lo vuelvo a poner en el sartén, pero previamente le voy a poner un poco más de aceite. Ahora lo que voy a hacer es al pimentar esto. Si cada parte de tu cocción lleva sabor, va a quedar muy bueno. Un poquito de pimientita recién molida. Siempre es más rica recién molida. De hecho, cuando hago especias, me gusta tostar un poquito mi pimienta antes de hacer movimiento. Por eso todavía está duro, por eso se me cae un poquito. Tengo este plato aquí, porque una vez cocido, una vez hecha mi tortilla de patatas por la parte de abajo, pones plato, la sacas y la vuelves a poner del lado crudo, digamos. El chisque tiene un buen doradito. ¿Qué estoy haciendo? Como el pimiento, me gusta a mí tiernito. O sea, me gusta cocido, frito. Lo hago en un lado. Esto es lo del adorno de mi tortilla de patatas. Una disqueflor. Temo decirles que no soy experto, entonces lo hago con cariño, pero no. Bueno. Este es el acompañamiento, digamos, lo voy a poner encima de la tortilla de patatas una vez que la cabe. Y mis papas las estoy haciendo con tapa, para no moverle todo. Si pudieran oler, ojalá que el olor fuera transportable en video. De verdad, es una maravilla. Lo paso para acá, espero que se enfríe un poquito. Ya un poco más frío. Le pongo el huevo mientras limpio mi sartén. Lo aceito bien para que no se me pegue mi tortilla de patata. Y ya lo hago. Ahorita van a ver qué rico queda. Bueno, pues muy fácil. Aquí tengo mi papa ya doradita un poco, con pimienta y cebolla. Y mi huevo batido. Los voy a mezclar. Los voy a revolver. Esta básicamente la tortilla de patatas. Los expertos en esto son los españoles. Pero, pues en México y en el mundo, cada quien le va poniendo un poquito. Lo bonito del mundo es eso. Los italianos alguna vez aprovecharon el jitomate mexicano, para hacer pizzas. Y se hicieron famosos, son los más famosos en pizza. Aquí lo importante es que ya tengo yo mi mezcla. Ahora, tengo mi sartén. Bien calientito. Ya tengo mi mezcla de huevo con papa. Y todo lo demás de la tortilla de patatas. Entonces vamos a vaciarlo. Y vamos a disfrutar de hacer una buena tortilla de patatas. Lo que ven en la manjadita, pues es pimiento. Tengo que ir despegando, porque este sartén no es muy bueno, que digamos. Tengo que ir separando los laterales, que se vaya cociendo. Que se forme mi tortilla de patatas. Cariño y paciencia, y con eso queda una buena tortilla de patatas. ¿Ves que burbujea más de este lado? Hay que moverlo hacia el centro de la flama. Estoy despegándola. Ahora le voy a bajar la potencia. No quiero que se me queme. Y le voy a poner tapa. Y la tapa es para que se cocine de arriba. Y a fuego muy bajito. Bueno amigos, vamos a hacer la prueba. Ya la dejé yo un ratito aquí. ¿Qué voy a hacer? O pruebo que no esté pegada. Ahora, le falta que termine de cocer aquí. Pero así es normal. Lo que voy a hacer es ponerle el plato con cuidado de no quemarme. Y ahora, no me acompañen si quieren. Si quieren sí, voy a irme para allá. Para no hacer un tiradero cerca de la estufa de mi mujer. A ver, ya la tengo aquí. Y ahora, vamos a dar una terminada bonita, amigos. Ni les quisiera decir. ¿Qué sigue? Vamos a sazonar. ¿Por qué? Porque me gusta. Acuérdense que la papa absorbe mucha sal. Ahora. No es paella. Ya lo sé. Pero qué bonito se ve. No me digan que no se les antoja. Ahí está, amigos. Ya no la voy a tapar porque ya está cocida. Nada más es que se dore del otro lado. Ni les quisiera decir cómo huele. Ahora, le voy a dar una... Subidita la flama. ¿Para qué? Para que dore del otro lado. Pero realmente ya está cocida. Realmente me gustó. Quedó muy bien, amigos. Espero les guste tanto como me gusta a mí. Si la pudieran oler, créanme que se antojarían. Yo sé, la tortilla de patatas a lo mejor no va adornada, no es una paella. Pero a mí me gusta, sí. Espero me la acepten y espero algún día la prueben. Háganla, es muy fácil. Lo único que cuesta un poco de trabajo es lo de voltear. Pero si tienes un plato más grande que tu sartén, la vas a poder hacer. No la tienes que hacer para seis personas como esta. Lo que pasa es que aquí los cuatro somos muy comelones. Por eso es que la hice con un poquito más. Pero puedes ser con menos cantidad, un sartén más chico y te queda muy bien. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Me hacen falta nada más 800 personas. Un mundo. Tengo 200. Entonces, nomás me faltan 800 para que pueda yo empezar a aprovechar. No tengo cómo jalar más gente. No soy experto. A mi edad ya no es uno ni youtuber ni nada por el estilo. Quiero enseñarles un poquito de lo que sé hacer. Me gusta cocinar. Lo hago con cariño y con pasión. Y ojalá que me lo acepten. Ojalá se suscriban. Acompáñenme en más programas. Y tengan un excelente fin de semana. Cuídense del coronavirus. Cuídense del coronavirus. Tómense una corona. No no es cierto. Cuídense del coronavirus. No salgan de casa. Cuiden a su familia. Cuiden a su gente grande. ¿Qué tal?